Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Bray y... Hoy estoy como que muy emocionada porque después de muchísimo tiempo, ya sé lo que van a decir, pero ahí andabas perdida. Sí, tenemos más o menos unos dos meses reales sin hacer un video como tal y por ahí vi un comentario, hay un zancudote acá en la cámara. Por ahí vi un comentario de alguien que dijo como que, oye Bray, mucho viaje, mucha cosa, pero realmente, ¿qué es de tu vida? Y dije, ok, vamos a pensar. Este canal inició realmente es contando mi experiencia y cómo he ido creciendo acá en México, o sea, desde que me mudé a México. Y siento que con el paso del tiempo como que se perdió un poquito como que la línea con la que yo estaba. Amo viajar, amo documentar los viajes, pero siento que tal vez en el proceso nos perdimos un poco y por eso también dejé de subir videos porque, voy a ser sincera con ustedes, yo sí he estado grabando y sí he hecho videos, pero no me sentía lo suficientemente cómoda en compartirles de repente ese video, me sentí insegura, es obvio, ustedes lo saben, yo creo que acá lo pueden notar que he engordado un poquito, tal vez mucho. Y, pues, como que me sentí un poco insegura, no quería subirlo. Ay, no, chicos, tóndame. Pero bueno, en ese comentario que vi por ahí, que fue como que, oye Bray, mucho viaje, mucha cosa, pero realmente, ¿qué es de tu vida? Fue que surgió la idea de hacer este video y vamos a ponernos al día. Porque, como les digo, sí he estado grabando, sí he estado haciendo contenido para ustedes, pero nunca lo he subido, así que este video va a ser como que un resumen de aquí, una melonga, hasta creo que el último corte real de mi vida que hubo acá en YouTube, que fue como en noviembre del año pasado. Así que, ahora sí, comencemos. Iniciemos porque, chicos, la meta del año pasado era cerrar el año con un viaje y creo que fue un viaje espectacular porque nos fuimos a la Ciudad de México y, chicos, yo en mi mente yo tenía todo planificado. Yo dije, vamos a hacer unos 20 videos, no mentira, pero sí pensé que íbamos a hacer muchos videos y el viaje estuvo increíble, la pasé súper bien, hice cosas que amé con locura, renté un depa espectacular que era el sueño de mi vida. De hecho, ese video ya está, se los voy a dejar por acá para que lo vayan a ver. Y, pues, el viaje estuvo estupendo. Todo estuvo bien hasta el punto de que me gasté todos mis ahorros. Sí, chicos, eso fue como que una parte fundamental en el cambio de los siguientes meses. Ya les voy a explicar por qué. A veces ustedes pueden pensar que uno se la pasa viajando o los creadores de contenido de viaje, pues, millonarios porque se la pasan viajando. Y realmente es que somos irresponsables. Esa es la respuesta. Somos irresponsables. Porque yo me fui el año pasado en noviembre a la Ciudad de México y, chicos, yo me llevé absolutamente todo mi dinero. Todo. Todo. Y en ese viaje yo dije, pues, la vida es para vivirse. Ese dinero se recupera. Sin pensar que en diciembre, de todos los trabajos que yo tenía, dos trabajos cerraron. O sea, que ya no existen esos trabajos. Y en enero, dos trabajos más se fueron de vacaciones y fue como que, ah, regresamos en febrero. O sea, que enero tampoco tuve pago. Y eso se puede decir que desestabilizo toda mi economía de estar en las nubes entre noviembre y diciembre. Llegué a finales de diciembre y hasta ahorita, chicos, en bancarrota. Y aunque ustedes han visto viajes también acá en el canal, esos viajes han sido más que nada por colaboración. Porque nos invitan y bla, bla, bla. Pero se puede decir que mi economía se vio súper, súper, súper afectada por un viaje de 15 días. Todavía estoy pagando las consecuencias. Y no solamente fue el viaje, porque por acá creo que no se lo conté. Pero en ese viaje también tuve la oportunidad de sacar mi pasaporte. Lo cual me da mucha alegría. Que no ha llegado todavía, pero ese ya es otro cuento. Pero saqué mi pasaporte venezolano. Ese es un proceso súper largo. Y no solamente que es un proceso súper largo. Sino que también ese proceso es muy, muy, muy caro. Es demasiado caro. Bueno, a comparación de un pasaporte normal. El pasaporte venezolano me salió más o menos unos 6.500 pesos. O sea, ya contando el envío, contando todo. Y pues a mí se me hizo un montón bastante elevado. Aparte que obviamente se tiene que sacar en la Ciudad de México. Bla, bla, bla. Y ese es otro cuento. Pero se puede decir que eso también es parte de mi agonía financiera. Pero no todas las cosas han sido negativas. Porque también les digo que hemos estado haciendo colaboraciones con lugares hermosos. Entonces como que lo que fue enero y lo que estamos ahorita de febrero. He conocido más lugares de Yucatán, lo cual amo con locura. Y ustedes, ay, bueno, no sé si lo saben. Si no se los digo. Como que cuando yo inicié este canal. O sea, se volvió de vlogs. Pero realmente lo que yo quería era que un canal de viajes. Porque yo amo con locura viajar. Y ustedes saben que ya yo conozco pues cierta cantidad de países. Y yo dije pues mi meta es como que seguir conociendo países. Y todos esos países irlos documentando. Y pues a cierto punto pues ya poder estar con las redes sociales. Que las redes sociales paguen mis viajes. Y bla, bla, bla. Al menos en lo que va de año. Los viajes no han parado. Y bueno, eso también es gracias a ustedes. Porque las empresas como que han visto que trabajó en redes. Y pues se puede decir que sale una que otra colaboración por ahí. Y pues colaboración es básicamente un viaje a cambio de contenido. Hubo un día que les grabé un vlog. Que el vlog como que comenzó muy bien. Pero luego como que ya no lo terminé. Entonces yo dije, me lo voy a subir. Pero la información todavía está activa. Así que se las voy a dejar ahorita. O bueno, les voy a enseñar los clics que grabé ese día. Porque realmente sí grabé. Y pues nunca se subió. Así que vamos a ver pedacitos de lo que grabé hace como una semana. Pero en esta ocasión vamos rumbo a la tienda de un amigo. Se llama Casa Bonita. Y acá, por el centro. Ah, por cierto, no les dije. Pero acá nos está acompañando Josmar. ¿Ya lo vieron ahí atrás? Me cansé. Vamos rumbo a la tienda de un amigo. Porque hoy vamos a tener un curso. Vamos a estar varias amigas. Josmar quiere aprender sobre el curso. Entonces, bueno, vamos a estar ahí. De hecho, ya vamos llegando. Y vamos a tener el cursito. Así que ustedes me van a acompañar. Y ahorita se van a enterar de qué es. Y bienvenidos oficialmente a Casa Bonita. Vamos a entrar. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Buenas, buenas, buenas! Yo llegué grabando. ¡Hola! Por acá les presento a Ulises. Nuestra amiga Diana. ¡Hola! Por allá está Andrea. ¡Hola! 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 Oigan, y no les terminé de contar por qué estamos acá y de qué trata el curso. Y bien, por acá les voy a enseñar casi casi que el resultado final. O bueno, vamos que como a un 40% creo yo. A ver, muestra, muestra. Estamos haciendo corazones con una técnica diferente. Oigan, por cierto, les voy a presentar por acá a nuestra t-shirt, que es Andrea. Y cuéntame, Andrea, ¿esta técnica cómo se llama? Es la técnica de alambres, ¿no? O sea, todo es con el alambre y todo es claro que se hace. Sí, estamos haciendo todo y pues ella con súper paciencia nos está enseñando cómo ir haciendo. Y algo chévere del curso es que ella viene con los materiales. Así que ya es cuestión de elegir cómo quieres tu corazón. Y bueno, más o menos así vamos. Vamos a seguir trabajando y ahorita les enseñamos el resultado final. Vamos a seguir trabajando. Bien, hoy es domingo y estamos a 11 de febrero. O sea, que está súper cerca San Valentín. Y por eso fue este taller como en temática. Que en este caso fue... De hecho, este video lo estamos grabando un 11 de febrero. Está súper cerca el 14 de febrero. Ay, que es San Valentín. Y por eso fue con temática el curso. Pero miren esta chulada. Ay, no. Este es lo más bonito. A ver en la casa dónde lo colocamos. Y como vieron, está hecho para Luna. Dice Luna. Luna Lunera, que es mi perrita. Y pues díganme ustedes abajo en los comentarios cómo han estado después de todo ese tiempo. Que no hemos tenido contacto como tal. Porque chicos, ustedes son mis amiguitos virtuales. Y pues es así como que dejé de escribirle a mis mejores amigos de YouTube. Díganme ustedes abajo en los comentarios cómo han estado. Si se dieron cuenta que tal vez me desapareció un poco. Sí he subido videos, pero he subido poquitos. O sea, he subido que sí, un video al mes. Lo cual está muy mal. Pero tenemos que mejorar. Díganme, me dan bajo ideas de qué podemos hacer, a dónde podemos ir. Y pues nada, los quiero un montón por acá. Ha estado Luna acompañándome durante todo el video. Ay, se las voy a enseñar. Aquí está la cosa más... Ay, tiene un hueso. Bueno, una... Ay, no sé cómo se llama. Estos palitos que le encanta y los muerde. Pero bueno, díganme ustedes abajo en los comentarios. Ay, mira mi bebé. Díganme ustedes abajo en los comentarios ideas para nuevos videos. Y pues nada, vamos a ver qué onda la melonga. Y que este año también esté lleno de muchísimos éxitos. Lo cual está raro decir esto casi que en marzo. Pero bueno, nunca es tarde para comenzar. Los quiero un montón. Y nos vemos en una próxima aventura. Diles adiós. Adiós. Bye. Los quiero.